Después, en el año 2008, editan el disco El Templo del Pop, que era un grandes éxitos, básicamente. Es CD más DVD con los clips y el librito es tipo como un comic. Bueno, trae un tema inédito que es Chicas. Incluye Perfecta, Enamorada, Don Yo Te Diré, Traición, Bailarina, Prisionero, Imán, Hola El Profe, Romix, Otra Vez, Mi Propia Vida, que también es inédito, uno de los dos, Tu Juego, Vete de Aquí, Navidad, Queremos y un mix. Bueno.